Hola a todos, ¿cómo están? Buen día. Les voy a mostrar un pequeño video de los protocolos que se están llevando a cabo en los hoteles de playa por esto del COVID. Estoy en el Palladium Costa Mujeres, acá en Cancún. En las áreas comunes no es obligatorio que tengas el cubrebocas. Hay zonas marcadas exclusivamente para eso. Aquí no están las marcas. Al momento de llegar, este es el protocolo. Vean. Está este protocolo. Aquí sí es uso de mascarilla obligatorio. Y 30 personas. Y lo primero que tengo que hacer yo es ponerme gel. Y también desinfectar tu calzado. Y lo secas. Ahora el menú es digital. Yo tengo que descargar por medio de una aplicación QR para ver el menú. Hay mesas donde está marcado que no se deben de acercar y por otro lado, o sea que no se deben de juntar y por otro lado la separación. Vean, por ejemplo, esta mesa no se pueden sentar porque están cerca de esta otra mesa. Esta igual, no se pueden sentar ahí porque yo estoy acá. En teoría, todo sigue igual, pero con su sana distancia, con cubrebocas y en el caso de los meseros, en el caso de la gente que atiende en el hotel, deben de traer algunos mascarillas, sobre todo los que se acercan contigo y cubrebocas. Por protección. Como estos chicos que están aquí, vean, el mesero tiene mascarilla, cubrebocas y el que está en la barra solamente trae mascarilla, por protección. Cabe mencionar que este hotel es una maravilla, completamente una maravilla, enorme el hotel. Aquí está el centro de entrenamiento de Rafa Nadal, así se le conoce, es único en México. Este, es un hotel hermoso, te atienden como rey, te atienden como si fueras el dueño y eso la verdad se agradece muchísimo. Recuerdenlo, Hotel Gran Palladium Costa Mujeres, Hotel Gran Palladium Costa Mujeres, que se conforma por Family Selection, que es una zona como exclusiva de Gran Palladium y también el TRS Hotel, que es el hotel que está pegadito al Palladium, pero que es exclusivamente para adultos. Así que, pues vengan, hay que reactivar la economía, pero eso sí, cuidándonos mucho, conservando nuestra sana distancia.